Si no hay que ir a nada, mejor. Si no hay que ir a nada, mejor. Si no hay que ir a nada, ¿de qué, güey? Es que no importa. Gracias. Sí, sí, la verdad. La verdad. Mejor de ir a tribuna, cabrón, o Vox Populi. O de observador. ¿Tú qué opinas de la verdad, licenciado? De la verdad, ¿qué opinas? De la verdad, ¿qué opinas? Dice que diga la verdad. ¿De Doña Neta? ¡Hombre! ¡Pidísima persona, cabrón! ¿Ya no es Doña Neta? La Lady Lee. ¿La qué? La Lady Lee. ¿Ley de qué? La Lady Lee. No. Pero aparte, aparte de que es una señora elegante, por su pinche madre, lo único que le falta es quitarse ese puto olor, cabrón. Porque huele a naftalina, güey, que eso mamba. Doña Neta, huele a la verdad. La Lady Lee. La verdad de tribuna, o de Vox Populi, o de Vox Populi, o de Boyeriza, tal asco. Yo, lo único que sé, es que no sé nada. Oye, se me cuida, se me cuida. Pero, entrevista chata. Vitamina, ¿qué opinas tú? La buena lágrima. Tarticio en el 2020. Hijo de... No, a Tarticio, cabrón. ¿Qué opinas tú, el observador Michoacano? No puedo opinar. Ah, sí. Que cada vez está más adieta su periódico. ¿Por qué, cabrón? Está más delgado, como yo. ¿De qué? ¿Tú? ¿De qué hablas? Y de la verdad, y de tribuna, y de Vox Populi. De tribuna. Y de ahí el vigía, también. Pues claro. Cállense, puede. A ver, pues no pilándose, cabrón, a ver. Si, cabrón, se callen, pues me voy. ¿Qué opinas de los demás periódicos? De tribuna. De la voz de Michoacanes. Perdón. Ese sí es periódico, no putada. El periódico, sí. El corresponsal. El corresponsal es lo último. Exacto, eso sí, sí. Coincido con usted, amigo. Sí, bueno. ¿El Boyeriza Talasco? Pero mira, Beto Talasco es el mismo de siempre. ¿El mismo hijo de puta? No, el mismo de siempre. Ok. Tío Fulca es el chayotero feliz. Ah, no, ese era el tuyo, ¿verdad? Eh, Pablo, ¿de qué de dónde usted quiere? El Boyeriza Talasco. ¿El Boyeriza Talasco? No lo conozco. Pero perdón, Michoacán, no seas pendejo, cabrón. No lo conozco. El Guarache Peloso. El Guarache Peloso. El Guarache Peloso. El Guarache Peloso. ¿Dónde está? No. No, no, no. Esa es la pregunta coata. El amanecer de la tienda. El amanecer. El amanecer. Para descarte. A ver, amigo, ¿usted qué opina del Boyeriza Talasco? Bueno, que de lo bueno se da poco. Muy bien. ¿Y de Tribuna? De Tribuna, pues, es uno de los medios más antiguos que hay aquí. ¿Y Vox Populi? Vox Populi, el más joven. ¿Y el Vigía? El Vigía también, uno de los que nos ponen el ejemplo. Estoy preguntando el individuo más típico, pendejo. De cómo trabajar. Muy bien. Señor Licenciado Santillán. ¿Qué pasó, amigo? ¿Usted qué opina? Pues, grandes, este, semanarios aquí. Me estás muriando, fíjate. No, lo veo muy grande el cabrón. No, pues, todos amigos, todos, este, trabajadores. ¿Y qué opina de esa secretaria que está ahí, mire? De esa, de esa que está ahí. Muy sexy, ¿no? Una persona muy sincera y que habla lo que, lo que sabe que... Es muy hijo de puta, ¿no? Pues, y hasta la que... A ver, ve, te mando a comerciales, pues, güey. Yo vendo tacos. ¿Dónde? Que se apunta, a ver. ¿Dónde? Este, próximamente... Miguel Amex, Leyer y Vande. ¿Qué número de reapertura será? No, apenas me van a dar el número. Abasólo, ¿qué? Abasólo y rayado. Y bravo. ¿Son tacos con tortillas? No. Sin tortillas. Muy bien. Son light. ¿Light o no light? Sí, light. Sale, pues. Tacos, burritos, pesadillas, chimichangas. Son... Tacos al pastor. ¿A cuántos te quito? Tacos al pastor. Este... Va a haber birria de vapor, también. ¿Galletas, no? No. Bueno... Esa va a ser la inauguración. Muy bien. Sale. Dices, ya, ¿por qué no mandas a comerciales? Tú, ¿qué tienes? Vamos a comerciales. El canal de Héctor Mujica. ¡Qué mejor!